En los años 60 un emprendedor granadino puso en marcha su taller de carrocerías. 20 años después alcanzó su sueño, convertirse en el único fabricante de España que diseña automóviles de época. Aunando tradición y tecnología, URTAN ha desarrollado tres modelos antiguos con todas las prestaciones que ofrece la mecánica moderna. Desde dirección asistida y ABS hasta dispositivo antiarranque o navegador. Conductores de toda Europa ya se han puesto al volante de estos autos andaluces que ya circulan por las carreteras de países como la República Checa, Rusia, Italia y Austria. Andalucía es emprendimiento.